¿Qué es la posgrado de la Universidad de Inglaterra? Me di cuenta que cada vez más llegaban a Inglaterra y a Estados Unidos también, pero yo no estaba en Estados Unidos, en Inglaterra, alumnos del tercer mundo a hacer posgrados, porque los países del tercer mundo, incluido México, teníamos licenciaturas, pero no habíamos desarrollado los posgrados. Entonces, como se me había caído lo de la UNAM, porque habían decidido a favor de un director y no de una directora, por eso estuve dos años en la Nahuac, salgo de la Nahuac y digo, claro, si el problema es que nos faltan posgrados en México, y en el trayecto, y eso lo he repetido mil veces, y es cierto, la Nahuac en Tecamachalco, y yo vivía entonces hasta San Ángel, en el trayecto del periférico, que en aquel entonces era un placer ir por el periférico, ahora no, ahora apenas salvas la vida, en aquel entonces ibas manejando feliz, empecé a concebir el proyecto del SIDE. Llegué a mi casa y dije, caray, pues eso hay que ponerlo por escrito, y en cuatro cuartillas yo planteé los fundamentos, la orientación, los objetivos, y lo que implicaba en términos de estructura organizativa. Y ya que terminé, digo, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? Yo realmente no estaba metida en el mundo político, no conocía así a personajes importantes, pero el que se me ocurrió fue Flores de la Peña, que era secretario de Patrimonio Nacional, y que había sido profesor en la Escuela de Economía, y se puso a leer y yo le vi la cara, que le gustaba, y cuando terminó dice, pues me gusta mucho, lo voy a circular en el gabinete presidencial para recabar su opinión. Esto era julio de 73. Agosto no había pasado un mes cuando me habla Flores de la Peña. Me dice, Trinidad, tu proyecto ha gustado mucho. Eso tiene que llegar al presidente de la República, porque para crearlo tiene que ser el presidente de la República quien cree la institución. Digo, pero yo no conozco al... Dice, no, no, le vamos a pedir a Javier Alejo, que era director del Fondo de Cultura. El caso es que fui a ver a Javier Alejo, y Javier Alejo, Dios mío, me recibió muy amable. En mi documento yo decía Economía y Áreas Afines. O sea, yo tenía el proyecto de Economía como eje central, pero Áreas Afines, que en aquel entonces era Administración Pública, lo que ahora son políticas públicas, estudios políticos, y el documento mío decía, y sigue diciendo el documento original, Economía y Áreas Afines. Pero él le metió la investigación que yo no lo había enfatizado como él, y eso lo reconozco. Y el 5 de septiembre, de 73, a dos meses escasos de que yo escribí el documento en el periférico, me habla Javier y me dice, Trini, el presidente aprobó el proyecto, tienes la luz verde, arranca. Textual, y yo cuando digo textual es porque todavía me suena en la cabeza. De 73 a 74 hubo que preparar la primera maestría en Economía, que empezó en septiembre de 74, pero empezó ya en una casa que se alquiló y donde construimos en el jardín dos aulas. Y en septiembre de 75 empezamos la segunda generación. O sea, ya teníamos dos aulas en el jardín. En la primera estaba ya el segundo año de la primera y en la otra el primer año de la segunda generación. Y ya estábamos trabajando en la maestría de Administración Pública. Pero en eso, estando un día yo allí, me llama un cuate conocido y me dice, oye Trini, vengo de Toluca y veo que el Mexico City College está en venta. Ese sería el lugar ideal para el CIDE. Y anda, pues claro que sí. El Mexico City College, todo ha jardinado hasta Santa Fe, la pendiente, los locales. En 77 ya estábamos en el CIDE de arriba, porque nos cambiamos en 76. En 74 a la casita, en 76 al CIDE. Y yo salí del CIDE en abril de 83. Y puse mi empresa consultora, que tuve vigente hasta el 2002. Y en el 2003, la UAMAD Capozalco, me nombró profesora visitante y fue una experiencia magnífica. Estuve del 2003 al 2009, luego hice una traducción y luego gané la cátedra anual extraordinaria de la Ibero. La Ibero no me gustó. Y cuando estaba terminando la Ibero, me habla Enrique Cabrero, me dijo, Trinidad, vente y charlaremos. Y fui a verlo, me dijo, yo quiero que me ayudes en cuestiones de evaluación, de proyectos. Digo, sí, pero yo ya no voy a ir al CIDE. Digo, no, 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 en tu casa yo te mando las cosas. Y muy buena relación. Y antes de que él saliera, se encargó de arreglar mi jubilación. Y me jubilé hace tres años o cuatro años. Como yo lo digo, si lo concebí, lo gesté, lo parí y lo crié. Es mi tercer hijo, el CIDE. No, el CIDE es mi proyecto profesional más importante de mi vida. O sea, yo cumplí con lo que me enseñaron mis padres. México nos ha dado todo, denle a México lo que puedan. Y yo cumplí con lo que me enseñaron mis padres y creo que cumplí con México. ¡Gracias!